Más cosas sobre Diego Lainez, video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video Siguiente partido 11, Juan Fútbol Club El cuadro de no pudo demostrar la grandeza del Juan Fútbol Club en la cancha ¿Se complica la liguilla? Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone Aquí es http2.com barra barra bit.ly barra 1-0-0-0-3 ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a http2.com barra barra juanfútbol.com También padroteo en otras redes Twitter Htps2.com barra barra www.twitter.com barra juanfútbol Facebook Htps2.com barra www.facebook.com barra y juanfútbol Instagram Htps2.com barra barra instagram.com barra juanfútbol.com Ve nuestras series Guión top 11 Htps2.com barra barra bit.ly barra top 11 Aunque el fútbol lo crea Htps2.com barra barra bit.ly barra Aunque el fútbol lo crea Aunque el fútbol lo crea La FIFA ya declaró campeón a la máquina Desde la jornada donde la gloriosa diga mil 10 Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X Htps2.com barra barra bit.ly barra 1 SIT 0 Z 3 ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a http2.com barra barra juanfútbol.com También padroteo en otras redes Guión Twitter Htps2.com barra barra www.twitter.com barra juanfútbol Facebook htps2.com barra barra www.facebook.com barra juanfútbol Instagram htps2.com barra barra instagram.com barra juanfútbol Ve nuestras series Guión top 11 Htps2.com barra barra bit.ly barra top 11 Aunque el fútbol lo crea Htps2.com barra barra bit.ly barra Aunque el fútbol lo crea Loquer 45 htps2.com barra barra bit.ly barra loquer 45 Juan Fútbol Club htps2.com barra barra bit.ly barra juanfútbol Club drawing juan htps2.com barra barra bit.ly barra drawing juan La cruda realidad htps2.com barra barra bit.ly barra La cruda realidad Juan Fútbol Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME Paquito Y si se colaron hasta la cocina en la presentación de los nuevos jersey del AME RICA Para la apertura 2018 Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X Htps2.com barra barra bit.ly barra 1 Sit 0 Z 3 ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a Htps2.com barra barra juanfútbol.com Sigue también el nuevo canal de Paquito en Bit.ly barra Paquito Y también padroteo en otras redes guión Twitter Htps2.com barra barra www.twitter.com barra juanfútbol Facebook Htps2.com barra barra www.facebook.com barra Y Juan Fútbol Instagram Htps2.com barra barra Instagram.com barra Juan Fútbol Ve nuestras series guión Top 11 Htps2.com barra barra bit.ly barra Top 11 Aunque el fútbol no lo crea Htps2.com barra barra bit.ly barra Aunque el fútbol no lo crea Loquer 45 Htps2.com barra barra bit.ly barra Loquer 45 Juan Fútbol Club Htps2.com barra barra bit.ly barra Juan Fútbol Club Drawing Juan Htps2.com barra barra bit.ly barra Drawing Juan La cruda realidad Htps2.com barra barra bit.ly barra La cruda realidad Juan Fútbol Un cancelar 00519 configuración desactivado HDHQS de lo más cosas sobre Diego Lainez más cosas sobre Diego Lainez Juan Futbol ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente partido 11 Juan Futbol Club Juan Futbol 5-4 Cruz Azul campeón aunque el fut no lo crea Juan Futbol 2-33 Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME Juan Futbol 3-22 Francia la cura del Cruz Azul Documental falso Juan Futbol 2-28-45 Cosas de la apertura 2018 Juan Futbol 7-14 Así vivimos el Mundial Making Juan Juan Futbol 9-50 El mejor resumen del Mundial Juan Futbol 1-5 Francia campeón del mundo L-animación Juan Futbol 0-45 Estos memes son los verdaderos campeones Juan Futbol 0-41 Los inmigrantes en el fútbol Documental Juan Futbol 6-55 La final sin pasaporte Documental de verdad Juan Futbol 6-55 Partido 9 Juan Futbol Club Juan Futbol 6-16 Partido 9 Juan Futbol Club Juan Futbol 6-16 45 Cosas que quizás no sabías de Mbappé Juan Futbol 4-59 Messi Y CR-7 se van a Italia Aunque el fut no lo crea Juan Futbol 2-48 Cristiano se despide del Madrid y carta Juan Futbol 3-20 Siguiente un periodista español decidió dejar de narrar un partido de la Premier League para hablar sobre las cualidades de Diego Lainez, joven canterano del América Durante el partido entre el Wolverhampton y el Manchester City, periodista español Julio Maldonado decidió dejar de hablar del partido para resaltar las cualidades que tiene el futbolista de 18 años de edad que ha llamado la atención desde que Ricardo Lavolpe lo debutó con tan solo 16 años a las Águilas Maldonado empezó a contarle a su compañero que Lainez cuenta los días para que la joya del fútbol mexicano llegue a Europa debido a las grandes habilidades que ha demostrado con el balón vestido de amarillo y con las selecciones juveniles del PRI Sus declaraciones han empezado a dar de que hablar este sábado en las redes sociales, pues ya lo quiere que brinque el charco y demuestre de que está hecho en algún equipo europeo Incluso, hace unos días Santiago Baños, presidente deportivo del América, comentó para el programa de radio los campamentos que esperan darle salida a Lainez en un tiempo no mayor a un año y su destino estaría en el viejo continente El juvenil mexicano ha ido ganando terreno en el América en las últimas semanas, donde ya puso en aprietos a Miguel Piojo Herrera para que sea uno de los titulares del equipo Más noticias en MSN en América ya se hacen a la idea de ver a Lainez en Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!